Por su fiesta novembrina y su santo San Martín Llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas Y en sus horas vespertinas se mira la mar serena Luego la mujer morena por el camellón pasea Y el negro que la desea, así eres tu carta quena O sea la luz no entra directamente allá Sino que entra a través de este lente u objetivo Y ahí adentro hay uno sería como les digo De dispositivos, de vidrios o lentes Para filtrar la luz Entonces miren Este Se coloca El lente Entonces que ocurre Tiene un cuadrito blanco aquí Y acá hay otro cuadrito blanco Entonces uno lo que hace es Los pone juntos los dos cuadritos Le da vuelta Y queda ahí El mismo cuando va a hacer Es porque ya coincide Entonces tenemos Tenemos el cuerpo de la cámara Y tenemos el El lente Y todo eso nos para dando pinta del ojo En esta partecita Acá es donde se guarda La memoria Y la memoria a que parte del cuerpo humano se parece? Al cerebro Al cerebro Entonces fíjense lo importante que estamos haciendo hoy Aprender a ver Aprender a guardar la memoria Las fotos Déjala Ella va a hablar ahora Todos van a hablar ahora A guardar memoria Entonces Tomar fotos y hacer videos No es una cosa tan simple Tiene muchas cosas Y vamos a seguir complejizando el tema Vamos a seguir avanzando Porque Les voy a presentar Les voy a presentar Otro accesorio Eso El micrófono Micrófono ¿Para qué sirve? Para hablar Para hablar Para entrevistar Para hacer videos ¿Para hacer videos? Para hablar Para hablar Para grabar Para grabar Para grabar ¿Qué? Especialmente para grabar ¿Qué? Videos ¿Qué sirve para grabar? Videos ¿Qué? Entrevistar ¿Para grabar qué? ¿Esto sirve para grabar qué? Cualquiera cosa que uno quiera Cuando saliera a la televisión ¿Y el micrófono sirve para grabar qué? Cualquiera cosa que uno quiera Guardar voz Guardar voz Entonces Ya tenemos la cámara Armada Cuerpo Lente Batería Memoria Micrófono Ahora toca uno Sí Entonces Ya nos vamos a preparar Porque nos va a tocar Su turno Vamos a estar Detrás de la cámara Aprendiendo Lo que va ocurriendo Ver Oír Guardar memoria Trabajar en equipo Cuidar Cuidarse Sí Vamos La pantalla Te voy a ayudar Vamos a ponerla aquí Para aquí Enciende Enciende La cámara Entonces ya está Mi nombre es Kevin De Jesús Vanega Llama Tengo 10 años Vivo en la Madorca Calle San Fernando Creo que es lo que iba a decir Pausa Pausa La camarógrafa No puede reírse No puede reírse No puede reírse No puede moverse Pero tampoco tiene que pausar enseguida Mi nombre es Kevin De Jesús Vanega Llama Tengo 11 años Y vivo en la Madorca De San Fernando Kevin ¿Cuántos años tienes? ¿Qué curso haces? ¿Dónde estudias? Tengo Estoy en Quinto Tengo 11 años Y estudio En C. Alfonso Araúz Kevin ¿Qué sabes tú Sobre las fiestas En Cartagena? Montan reinas Hacen bando Del Tico Marrugo Del CAI Y más bando Del Papa Francisco El Papá Móvil Y muchas cosas más El Tico Marrugo Una persona que hace bando Este Montan reinas Este año montó El Papa Francisco Este Como si El Papa Móvil Lo disfrazó Y baile Echan espuma Maicena Azulín ¿Por qué se hacen las fiestas en noviembre? Porque es muy importante ¿Por qué no en diciembre? ¿Por qué no en febrero? En diciembre no Porque son las novenas ¿Qué has aprendido en el colegio Sobre la independencia de Cartagena? Que son los primeros pobladores de Cartagena ¿Qué sabes sobre la historia de Cartagena? ¿Qué sabes tú sobre el 11 de noviembre? Se fiestan a este La independencia de Cartagena ¿Y en tu colegio ¿Qué te han contado Cómo se dio la independencia de Cartagena? Vienen los primeros pobladores de Cartagena ¿Qué quisieras saber tú Sobre tu ciudad Y sobre sus fiestas? ¿Qué preguntas le haría a gente Que sabe de eso? Le decía Que por qué se metieron los españoles aquí ¿Qué otras preguntas haría? Porque se celebran las fiestas De noviembre Kenji, cuéntame sobre tu vida un poquito Me llamo Kenji Veniramos a Barça ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿En qué colegio estudias? En la ciudad de Fonsara Hugo ¿Qué sabes tú sobre la fiesta en novembrina? Suba cabana Monta reina Echa en puma Echa en mercena Echa en agua Baila, monta en caballo Cuéntame un poquito más Me preguntan a ti de rey Y ya no se va a dar ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Luz Emily La luz del cielo ¿Dónde vives? En lo amador Cae a las flores ¿Dónde estudias? En Antoniazano ¿Cuántos años tienes? Doce ¿A ti te que estás en la vida? Este Contadora pública ¿Qué sabes tú sobre las fiestas en novembrinas? Que me gustan mucho Son divertidas ¿Qué sabes tú sobre tu ciudad y sobre su historia? ¿Qué hacen en tu valle sobre las fiestas en novembrinas? Echan espuma, maicena, zulín, es divertida, hacen comparsas, bailes, disfraces El que hace el bando es el disco En todos los años lo hace Como para animar la calle a las flores Entonces recorremos todo lo amador Entonces hay gente que se une y también se disfraza para animar bando ¿Qué preguntas les desearías decir a la gente y que te respondan? Este ¿Por qué se hacen las fiestas novembrinas? ¿Por qué cuando hacen eso? ¿Por qué se forman peleas? Cuéntame sobre tu vida Bueno, primero que todo Yo me llamo Reviní Jr. Puello Cárden Vivo en la calle San Fernando Familia Puello Silva ¿Dónde estudias? En la sede Alfonso Araujo Estoy en quinto cero uno ¿Cuántos años tienes? Tengo once El año que viene voy para dos Me llamo Chendis Díaz Vivo por aquí, por lo amador, calle Ricaute ¿Dónde estudias? En Alfonso Araujo ¿Cuántos años tienes? Doce Este año voy para trece Háblame de tu vida Yo me llamo Kele María Ortega Berría ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Dónde estudias? En Alfonso Araujo Este, ¿en qué curso estás? En cuarto ¿Cómo te llamo? Yo leí para una semiga verde ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Dónde vives? Hay un solo En cuarto ¿En dónde estudias? En Alfonso Araujo ¿Y en qué curso estás? Tercero Bueno, ¿tú cómo te llamas? Valeria ¿En qué barrio vives? La Madonja ¿En qué calle vives? Calle 2 Octubre ¿En qué colegio estudias? La Candelaria ¿Cuántos años tienes? Nueve Pues, ¿cómo te llamo? Matilde de 10 ¿En qué curso estás? Cuarto grado El otro año me voy para quinto ¿En qué colegio estudias? Colegio Mistola Popa Que está sobre la fiesta de noviembre Bueno Yo sé Que la gente hace las fiestas de noviembre Porque se quieren divertir Quieren 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 Compartir entre amigos Y en familia ¿Cómo te parecen las fiestas de noviembre? Muy chévere Y a veces no las No las utilizo como muy bien ¿Por qué soy importante a las fiestas de noviembre? Porque le gusta a la gente el minibando Todo Todo eso le encanta a la gente Tengo ¿Qué sabes tú sobre la independencia de Cartagena? Bueno, lo que yo sé de la independencia de Cartagena es que fue hecha en el 11 de noviembre Porque aquí los españoles vinieron y estaban robando la cultura de Cartagena Háblame de las fiestas de noviembre Háblame de las fiestas de noviembre Bueno, los españoles se festejan con reina Echan el pluma, hay cena, agua ¿Y en tu barrio celebran las fiestas de noviembre? ¿Con qué? Con reina Con reina ¿Y cuándo es el día de la independencia? El 11 de noviembre ¿Y para ti qué es la independencia? Es que no sé ¿Cómo celebran las fiestas de noviembre? ¿Cómo celebran las fiestas de noviembre? Bueno, yo mil pocos celebro las fiestas de noviembre Porque en mi barrio se forman muchas peleas Tiran bolsitas de agua, entonces me pueden echar un ojo Anden para el hospital ¿Qué se celebra en noviembre? Las fiestas no membrinas ¿Y a ti te gustan las fiestas de noviembre? Sí ¿Y qué no te gustan de ellas? Cuando hacen peleas, cuando se echan bolitas de agua, etc. ¿Qué sabe de la ciudad y de las dependencias? Yo sé cuando vinieron los españoles a nuestras tierras Cuando fundó Pedro Heredia Y los 6 ataques piratas que fueron Roberto Valls El balón de points Edward Vernon, Francis Drake John Hackens y Martin Cotting Se que se independizaron Se querían independizar Le ganaron al yugo español Con el acta de diploma de la independencia ¿Qué quieres saber tú sobre la independencia de Cartagena y sobre las fiestas? Bueno, yo quiero saber por qué la gente se anima a hacer bandos ¿Por qué se disfrazan? ¿Para qué salen por las calles con música tirando agua? Pidiendo agua plata ¿Para qué piden agua plata? ¿Por qué tiran mancita de agua? Yo quisiera saber ¿Cómo hizo Pedro Romero Pedro Romero Para firmar el acta de independencia? Había un mulato llamado Ben Copiojo Ya Ben Copiojo era un mulato que venía de África Y defendió a su A su patria Yo sé que Pedro Romero Fue un lancero que participó Que es un lancero Quien era Pedro Romero Y Pedro Romero nació en Cuba ¿Qué te gustaría de la fiesta de noviembre? Me gustaría conocer al Tito Magudo Me gustaría conocer al Tito Magudo ¿Y si te lo presentaríamos o algo? Lo entrevistaría Mi nombre es Gregorio Álvarez Arisa Presidente de la Fundación Cultural Laurina Con ustedes me he venido reuniendo ya Con algunos talleres que iniciamos Que se llaman Talleres de Arte Festivo y Patrimonio Y son unos talleres en donde lo que queremos Desde la Fundación es que Esas preguntas Que ustedes tienen Acerca del motivo de las festividades Del 11 de noviembre Se les contesten O se apropien de las respuestas De esas preguntas que ustedes tienen ¿Por qué? Porque pensamos que no es celebrar la fiesta Por celebrarla Sino que tener sentido De pertenencia acerca de un hecho Que da motivo a las celebraciones O sea, yo les decía ¿Para qué nos disfrazamos? ¿Por qué nos disfrazamos? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué bailamos? O sea, hay un motivo Y eso era lo que yo les explicaba a ustedes Porque Cada uno de nosotros tiene un cumpleaños ¿Cierto? La ciudad Entonces El 11 de noviembre Está celebrando Un cumpleaños más De su independencia Entonces Queremos De que estos Todo el mundo Todos los niños Tengan conciencia De que Se danza De que se disfraza De que se celebra Porque estamos celebrando algo Estamos celebrando La independencia De Cartagena Y como Queremos celebrarlas bien La fundación Estaba Está haciendo un esfuerzo Para que Ustedes ganen En capacidad De hacer sus disfraces De De participar activamente Y de buena manera En estos escenarios festivos Que tiene la ciudad La idea entonces Es que Además de que se apropie Y que tengan capacidad De participar De participar activamente Sabiendo elaborar De pronto Algunas prendas Para que participen En los eventos Que se dan en el barrio En el barrio hay dos eventos Hay más de dos eventos Hay unos eventos Que los hace En la guardería De lo Amador La que dirige Doña Lucia Hay otro evento Que lo hace La guardería Loma del Rosario Que lo dirige La señora Magola Hay otro evento Que hace La corporación Unión Amador Que es el bandito El bando Que se hace Acá abajo Y que sale De las botas Ahí está Ana María Ahí está el Somporo Ahí está Sonia Romero Hay una cantidad De personas Que son de aquí De la comunidad Y que tienen más de 15 años Está haciendo esas fiestas Y tenemos también Una manifestación Que es relativamente nueva Que tiene como unos 5 años Y que la realiza El Tico Marrubo El Tico Marrubo El Tico Marrubo Que vive en la calle de las Flores Casi todos ustedes son del sector Ese donde es el Tico Marrubo Y que tiene una buena participación De la gente de su entorno De la gente de su comunidad Entonces el sentido Es que la gente además De tener capacidades Para disfrazarse Y para participar activamente En la fiesta Tengo un conocimiento De que la generó Entonces también estamos propiciando Un espacio acá De lo que es la historia de Cartagena Un poco más allá De lo que fue la independencia Señor Gregorio Yo tengo una pregunta Que es un lancé Y donde nació Pedro Romero Pedro La primera respuesta Que te voy a dar Es la de Pedro Romero Pedro Romero Se dice que nació en Cuba Aunque ahora En estos momentos Hay toda Una discusión Con respecto al origen cubano De Pedro Romero Hay un investigador Que está diciendo Que Pedro Romero Es cartagenero Perteneció A un movimiento Que se gestó en el barrio En Semanín Y que fueron los que Al final Le dieron el toque final A la independencia De Cartagena Que estaba como que Ahí En Tilimba Había una Una junta De gobierno Se puede decir Que no se definía Y Pedro Romero En compañía De uno de los hermanos De Gutiérrez Viniere Y un grupo Que se llamaba Lancero de Semanín Propiciaron Que se diera Definitivamente El acta de independencia La declaratoria De la independencia De Cartagena Entonces Esa es una cosa De las que tenemos Que apropiarnos Eso sucedió El 11 de noviembre Por eso Todos los 11 de noviembre Los cartageneros Es una fiesta Que nace del pueblo Es el pueblo Quien empieza A celebrar su libertad Ya Y es el pueblo Que siempre La ha venido celebrando Después Entran los gobiernos A hacer ciertas cosas Con respecto A la festividad De la independencia Pero es una fiesta De origen popular Por eso Tenemos que cuidarla Y tenemos que ser Parte de esta fiesta De una manera bien sana En estos momentos En Lancero Como tal Es como que Alguien Que representa Dentro de la fiesta Del 11 de noviembre A aquellas personas Que estuvieron acompañando A Pedro Romero En su momento Hay unas personas Que por estar activas En las fiestas Ahora mismo Por ser actores Activos de las fiestas Lo nombran Lancero Que es como un honor Para esa persona Que ha luchado Por la fiesta Que ha participado En la fiesta Decir que es un Lancero Hay muchos Lanceros Entre esos conozco A Juan A Juan Tosierra Creo que el profesor También Juan Gutiérrez Fue Lancero Entre otros Hombres y mujeres Que han sido Lanceros De la fiesta De la independencia ¿Quién eres tú? Yo soy Víctor Manuel Marrugo Villa Miembro de la Junta de Acción Comunal Del Barrio Romero ¿Dónde estudiabas? En el Liceo Bolívar En el Liceo Bolívar Estoy bachiller del Liceo Bolívar En 1969 ¿Qué hacen en tu barrio Respecto a las fiestas Novembrino? Yo tengo un evento De un bandito infantil Que hago a través Ya llevo nueve años Con este Haciendo un evento Infantil Novembrino De la calle Aquí en las flores Barrio Lo Amador Bueno, ese bando salió De... Un agente que estaba... Un... Un... Unos... 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 Un... Un... Un día más que otro Nueve de noviembre Ellos dijeron Vamos a hacer un bandito Y salió el difunto En el Lío del Negrito Me dijo Bueno, ya, yo pongo la plata Y de ahí nació El evento De... El bandito Del barrio Lo Amador Infantil ¿Qué pueden hacer Las fiestas Novembrinas Para que no se cause peleas? Bueno, para que no se cause esas peleas Eso... Se está haciendo a través De la juventud De los niños como ustedes Para que la tradición No se pierda Y ustedes Ustedes van poniendo Las reglas De que Se acaben esas peleas Que constantemente hay En los eventos Novembrinos Por eso se están haciendo Las fiestas infantiles Para que la tradición Novembrina No se pierda Yo, todos los años Tengo un disfraz distinto Este año Sacamos al Papa Y yo iba de Guadalpapa Del FBI Que el FBI Iba vestido Custodiando Al Papa ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana María Díaz ¿Dónde estudiabas? Bueno, estudié Mi primaria En Antonio Santos Luego en Departamental Femenino Después Estudié la docencia Y estoy trabajando Todavía En el Centro Comunitario Para la Infancia Romador ¿Qué sabes Sobre la historia del barrio? Que es uno de los barrios Más antiguos De Cartagena Y que aquí Hemos formado Muchos jóvenes Y que han salido Muchas personas En la política A trabajar En la ciudad de Cartagena ¿Qué hacen en tu barrio Respecto a las que No me entiendas? Bueno, en mi barrio Amador Realizamos El Cabildo Que lleva 17 años Trabajando aquí En esta comunidad Alistón Nuestra Corporación Unión Amador Que realiza El Cabildo El Amador ¿Qué deben hacer En tu barrio Para Para que No se tiren Bolsitas de agua? Bueno, concientizar A los jóvenes Que en vez de estar echándose Bolsitas de agua Este Participen en los talleres De máscara Eh Divulgaciones Del Cabildo Y evitar así Que los jóvenes Vayan a A pelear por Esas bolsitas de agua Bueno, la Corporación Unión Amador Eh Tiene sus miembros Aproximadamente Somos 12 miembros Eh Tiene su junta directiva Realiza El Cabildo El Amador Tenemos aquí 17 años Trabajando por El Cabildo El Amador ¿Por qué se celebra Las fiestas? Celebramos las fiestas Porque queremos rescatar La historia De nuestra independencia En donde participan Aquellos próceres Que hicieron Que hicieron participar De la independencia Colonial Como las damas antiguas Salen De los Cabildos De aquí de Cartagena Como Jersemaní Que representa Pues hace una Alegoría Pues a A lo que es El rescate De esas tradiciones De la nueva Granada O sea Participa la reina Del Cabildo Participan los reyes Participan Los disfraces Participan Los esclavos Todas esas personas Que fueron Proces de nuestra independencia Se recoge ahí En esos cabildos Como Jersemaní Lo Amador Bruselas Todas esas Vendas Comparsas Disfrazadas En alegoría A todas esas cosas Como los indios Comparsas que hacen Fandango Comparsas que bailan Cumbias Y con toda esa parte Recogemos Todos nuestros baile Todas esas Actividades Musical Que celebramos Aquí en Cartagena ¿Quién eres tú? Mi nombre es Heiler Medrano Viola Presidente De la Fundación Comunal Del Barrio Lo Amador ¿Dónde estudiabas? Estudié Soy egresado A la Universidad Rafael Núñez ¿En qué barrio vives? Tengo 27 años Estaba viviendo En el barrio Lo Amador Barrio Plateado Por la Luna ¿Qué sabes Sobre las fiestas Noveninas? Pues las fiestas Noveninas Se celebran Con motivos A la independencia De Cartagena En el año 1811 ¿Qué hacen en tu barrio Sobre las fiestas Noveninas? Pues aquí se realizan Varios tipos De actividades Como el Cabelito El Amador Que lo hace Corporación Unión Amador Se realiza también El de los hogares infantiles Y el de Bando El Tico Marrubo Que se viene realizando Hace más de 6 años ¿Qué sabes Sobre tu ciudad Y sobre su historia? Pues nuestra historia Comenzó Se puede decir Que comenzó Desde el año 1811 Como ya dije anteriormente Y desde ahí Han venido pasando Un número de cosas Y vamos en pos De seguir en desarrollo De nuestras comunidades ¿Qué sabes Sobre la independencia De Cartagena? Pues la independencia De Cartagena Se pudo lograr Gracias a A un grupo De héroes Que en 1811 Se cansaron De ser De estar armando De la corona española Y decidieron Decidieron romper Esas cadenas Que nos ataban A esa corona ¿Qué harían Las fiestas noveninas Para que no se cause Las peleas? Pues yo creo Que es un tema Más de comunicación Entre nosotros Los vecinos O sea Hay mucha intolerancia Entre nosotros Todo parte Desde la familia Creo que hay Un rompimiento En la base fundamental De nuestra sociedad Que son las familias Entonces de ahí Hace que la gente Cuando están En estas festividades La intolerancia Los hace cometer Otras cosas Que no No se pueden permitir En nuestras fiestas ¿Soy el amador ¿Qué sabes tú? Pues nuestro barrio Está próximo A cumplir 104 años Ahora el 30 de noviembre El próximo año El 2008 El 2018 Estamos en busca De la celebración De estas Y se realizan igualmente Las festividades Del 6 de reyes Y todos los 6 de reyes Cada año ¿Quién eres tú? Yo soy Clédy José Romero Ortega Soy periodista Docente universitario Gestor cultural Y pues he estado siempre trabajando Por el bien común ¿Tú que sabes De las fiestas novembrenas? Bueno, nuestras fiestas populares Del 11 de noviembre Son el patrimonio Y material más importante Que tenemos los cartageneros Estas fiestas Tienen su origen En los cabildos Y zonas de negro Y precisamente aquí Donde estamos ubicados En el barrio Lo Amador Fueron uno De los primeros palenques De cimarrones Los negros huidos Que salían huyéndole A sus amos Y aquí alrededor De esto De la popa Se hicieron esas primeras fiestas Como cuentan los cronistas Que eran los zonas de negros Y los cabildos Donde con las reinas africanas Se hacían bailes Bailes, danzas Y los reinados Para burlarse De la real De la realeza española Y de todos los que dominaban Ese es el origen De nuestras fiestas populares Fiestas populares Que luego Con la celebración Del centenario De la independencia De Cartagena El gobernador De la época A través de un decreto Traslada Esa fiesta popular Esos cabildos de negro Esos carnavales De Cartagena Para contribuir también Para sumarse A la celebración De la independencia De Cartagena Y por eso le llamamos Fiesta popular El 11 de noviembre Porque es la suma De las tradiciones Ancentrales De los cabildos de negro De los zonas de negro Que también Dan origen Al carnaval de Barranquilla Por eso estas dos fiestas populares Tanto el carnaval de Barranquilla Como las fiestas populares Del 11 de noviembre Son hijas De las fiestas De Nuestra Señora La Candelaria Porque alrededor De esas fiestas Religiosas Era que se hacían Los zonas de negro Y ahí es el germen De toda nuestra Celebración Efectiva Lúdica Carnavalesca El barrio Lo Amador Se vincula Como todos los años A través del Cabildo Lo Amador Que ya es tradición Que localiza un grupo De habitantes De nuestro barrio De gente comprometida De gente Ancestral De gente Cartagenera Que sienten La conmemoración Pero sí quiero decir Que lo más vivo De nuestras fiestas Ancentrales Populares Son los cabildos De Cartagena El cabildo que se hace En el barrio De Semaní El cabildo de Lo Amador El cabildo de Norice Y otra serie De cabildos Que ha ido surgiendo En otro barrio popular Porque es la memoria Es lo más vivo Es lo más representativo Que tienen nuestras fiestas Y que también Los colegios Las instituciones educativas Tanto privadas Como oficiales También Hacen sus cabildos Sus banditos Para conmemorar Esas festividades Populares nuestras Que también tiene Como epicentro La independencia De Cartagena ¿Qué sabes tú Sobre su ciudad Y sobre su historia? Bueno Cartagena Como se trabaja En la historia En la que nos han enseñado La historia oficial Fue fundada Por don Pedro Heredia Ya van a ser Casi 500 años Vamos por los cuatro Más de los 480 años De fundada la ciudad Se fundó En esa época De la conquista Una ciudad Pues que los españoles La hicieron Muy bien planeada En esos tiempos Y que bueno Se fue a un alto costo Porque los españoles Cuando llegaron Invadieron estas tierras Acabaron con muchas Nuestras culturas Indígenas Aborígenes Abolieron prácticamente La etnia calamarí Que son los verdaderos Raizales De estos territorios No existe Ninguna referencia De los calamarí Nuestros aborígenes Por la cual Hoy recordamos A sus caciques Como Canapote Orinchi El cacique Cares Que tenía su centro Su trabajo En lo que hoy La isla de Boca Chica Entonces Ahí pues La ciudad Pues la colonizan Los españoles Hasta 1811 Cuando unos bravos Negros Mulatos Junto con unos Una oligarquía criolla De esa época Decidieron decirles No más Al yugo español ¿Qué es algo Eso de la independencia De Cartagena? Bueno La independencia de Cartagena Se dio en 1812 Es la primera Independencia de América Y absoluta De la corona española Y ahí donde nacen Los estados soberanos En la independencia de Cartagena Tiene un significado importante En la historia Que tenemos que dárselo Porque aquí donde surgen Eso de la soberanía De los pueblos Es Como lo otro decía Es la primera de América Latina Y debe ser La más importante de Colombia Porque todo el país Debe celebrar El 11 de noviembre Además es una fiesta Patria nacional ¿Qué hacen las fiestas Novembrinas? Para que no se formen Esas peleas El estado La alcaldía Los concejales De la ciudad El sector privado Tienen que hacer Más inversión social Tienen que invertir Más en nuestros barrios populares Trabajar más por la gente Ser más incluyente Cuando eso se dé Se disminuye la violencia Porque la gente Está muy sentida La gente está dolorida Porque está excluida No tiene trabajo No tiene oportunidad De educación digna Hay otra serie De problemas sociales En la familia Entonces eso se genera Eso hace que se generen Violencia en las fiestas Pero la idea es Todo lo contrario Es que el estado invierta Invierta en ustedes En los niños En las niñas En las madres cabezas de hogar Se incluye a todo el mundo En la fiesta Porque la fiesta es un goce Jesús En la esquina alegre Desde el principio